¡Suscríbete al canal! Mi primera consola fue un Nintendo Entertainment System O para la banda, un NES Un NES Ah, que bellos recuerdos Que por cierto lo descompuse Escucha la música Escuches arriba Aquí están Ah, sí Vámonos a 3 ¿Cuál fue el primer videojuego que jugaste? Ah, ese es el primer, no sé Porque Tenían un chingo de juegos Con mi NES Y solo recuerdo Que era un juego de Que era un helicóptero Así como el Final Smash de Snake No se sabe Así como el Final Smash de Snake Era un helicóptero Solo se veía esta pantalla Y disparabas a A un campo A unos soldadillos Sepala chingácoles Si alguien de aquí sabe quién es Díganme Díganme Ok Si podías escoger una consola La cual quedarte toda la vida ¿Cuál sería? Yo digo que Hackeando Hackeando Que es algo que no me gusta Hackeando Yo escogería El Wii Porque en él puedo jugar Juegos clásicos De NES De Super NES De Nintendo 64 Ay, güey, estoy cargando No Y... ¿En qué me quedé? 64 En cubo Y de Wii Y toda la chingadera Creo que con esa me quedaría Ando enchilado Ay, que estoy jugando actualmente Estoy jugando De la dinosauria Tuvele princess Otra vez Más tiempo Terminarme Ah, creo que Batallé más Con... El primero que se me venga a la mente Ah... Mega Man X3 No Mega Man X5 Si, Mega Man X5 Y... ¿Qué juego no he terminado? ¿Y por qué? Barrel Toads And Double Dragon Porque es del demonio Ya lo verán después Bye ¿Cuál videojuego has jugado más veces? Ah... Call of Duty Modern Warfare 3 Y... ¿Cuál videojuego Le has dedicado más tiempo? Ah... Creo que... Super Smash Bros... Millie Si... Eso Ahí voy a sacar ¿Videojuego favorito? Ah... Ah... Rayos Es la pregunta más difícil Que pudieron haber hecho Ah... ¿Videojuego favorito? Vamos Piensa en uno Piensa en uno Uno que a nadie le vaya a gustar Y que digan What? No... 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 Una normalito The Legend of Zelda Karina of Time, mi saga favorita es muy obvio, The Legend of Zelda es mi saga favorita, tres personajes masculinos, vamos a poner a Doctor Mario, porque tiene un doctorado, porque no lo decía, la educación, el link, es callado y guapo, ojos azules, típico estereotipo, y que otro, a quien pondremos, no sé por qué voy a decir esto, pero creo que es Dharma, el de Meraslut, top tres personajes femeninos, ok, ahí va, en primer lugar a Samus Aran, en segundo, Lara Croft, y en tercer lugar a, a quien, a quien ponemos, wow, la chica esta que sale en Guitar Hero, sí, ella, no me sé su nombre, pero ahí voy a poner una imagen, villano favorito, menciona honorífica a Ganondorf, porque es el villano de mi saga favorita, pero el que más me gusta, el que más me hace reír, el que más se me hace bien chingón, es Bowser, sí, Bowser, sí, Bowser, otra, si pudieras vivir en un videojuego, cuál sería, y quién serías, ah, creo que en ningún videojuego me gustaría vivir, pero como tengo que responder la huevo, voy a decir, eh, Guitar Hero, y sería, un bajista, porque, pues, quiero ser bajista, no sé tocar, pero, algún día aprenderé, eso lo aseguro, vamos a jugar, no, película o libro favorito, basado en un videojuego, mmm, si no he leído libros, no he leído libros, pero películas, sí he visto, y creo que, no está basada, pero por lo menos tiene el título, esta, no es sin ir, y, qué otro pedo, qué videojuego le gusta a todo mundo, y a ti no, ahí hice un video de eso, ¿recuerdan? aquí está pasando, aquí, miren, aquí, es eso, veanlo, ahí está, mmm, qué le da más importancia, a la hora de comprar un videojuego, obviamente que este juego me vaya a divertir, como todos estos, como todos y cada uno de estos, bueno, este fue el tag del gamer, creo que así se llama, bueno, voy a taggear a Coco, al Elote, a Mito High, a Renegado, a, quién más, quién no me falta, Lincoln Caesar, qué sé, güey, ya se murió, ya ni visto que suba videos, no sé qué, así se vio el otro día a Mario Kart, copa de Tortuga, no recuerdo cuál era, mmm, qué más me falta, chale, no me acuerdo quién más, bueno, ellos van a estar taggeados, para que hagan este gamer, el tag del gamer, algún día en su, en su maldita vida, nos vemos a la próxima, bye, y, 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 Gracias por ver el video.